Mi madre Asuncionita Viva el pique, que pique, cantillanero Viva el pique, que pique, cantillanero Que cantillana Lo del pique, que pique, que cantillana Lo del pique, que pique, lo lleva a gala La virgen de mi madre es muy bonita Es muy bonita La virgen de mi madre es muy bonita La virgen de mi madre es muy bonita Es muy bonita Y la guapa se pone para su vida Y la guapa se pone para su vida Quiera o no quiera Ella lo lleva a gala Quiera o no quiera Ella lo lleva a gala La virgen de mi alma es la pastora Es la pastora La virgen de mi alma es la pastora La virgen de mi alma es la pastora Es la pastora Es la pastora Es el dolor que la mira Sus ojos lloran Es el dolor que la mira Sus ojos lloran Toma un pañuelo Y secate los ojos Toma un pañuelo Y secate los ojos Cantillanero Cantillana la Blanca tiene dos madres Cantillana la Blanca tiene dos madres Cantillana la Blanca tiene dos madres Cantillana la Blanca Cantillana la Blanca tiene dos madres 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 Gracias por ver el video